Pero yo, pero yo, pero yo, no le hago caso a la gente Yo camino pa'l frente y no miro pa' ver Y yo le digo que gente averigua, que gente averigua Hay gente tan averigua, averigua pa' vos chinchas Así, 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 así es la humanidad Te tiran pa' aquí, te jalan pa' allá El que no coge consejo, no llega viejo, te lo digo camarada Oiga familia Le está malo a la gente si uno trabaja Si uno se mantiene Si uno vive bien ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! Así, 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 así es la humanidad Te tiran pa' aquí, te jalan pa' allá Humanidad Humanidad ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si nada tienes, pues nada vales Humanidad Humanidad Me critican en México, en Puerto Rico, en Santo Domingo Me critican en Panamá Humanidad Humanidad Pero cuando yo llego a Colombia, aquí la gente me quiere de verdad Humanidad Humanidad Dicen, habrá un paso caballero, que Germán viene a cantar Humanidad Humanidad Así, 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 así es la espía de ese coro, más de treinta años atrás Humanidad Humanidad Sale pa'lante y no vives más veras No le hagas caso a la sociedad Humanidad ¡Vamos! Humanidad Con mis ahorros Cuidado que te piso Al cortegarse con cilio Amar su compendereza Esta es mi vocación Con este comodidad Nadie, nadie, nadie comprende Lo que sufro yo Por eso canto, por no llorar Con esta solfocación Con esta incomodidad Si es que no hay mal Que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Con esta solfocación Con esta incomodidad Me vuelvo loco, me vuelvo loco Me vuelvo loco, re que te loco Con esta incomodidad Con esta solfocación Con esta incomodidad Si se me sube la presión Con esta solfocación Con esta solfocación Con esta incomodidad Me sopoco, me sopoco, me sopoco Y me vuelvo loco Con esta solfocación Con esta incomodidad Con esta incomodidad Oye, tírame la toalla Compañe, que no aguanto más Con esta incomodidad No puedo más No, 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 no aguanto más Ay, agua Agua pa' mí 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 Agua 하 WA Agua ha Agua pa' mí Se soltaron los caballos ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Se tiran pa' ti, deja las callas Como quiera que te pones, te quieres pisar ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Voy a tener que bañarme con mejorana y altamisa Y tú verás como nadie más me pisa ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Rompes a la guay y mejorará por la mañana Y tú verás que tú vas a ver ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué mala baña tiene la gente, caballero! No me dejas vivir en paz ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Si me ven caminando por la calle de Palmira Se ponen a criticar ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Pero que ellos no saben que es pa' en vida El que manda es el mal ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Así, 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 así Así es la humanidad ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Cuídate tú como me cuido, tío De la lengua de la vecindad ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Vamos! ¡Qué humanidad! 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 Gracias por ver el video.